Jonathan, te pedí que limpiaras esta pocilga de habitación Jonathan, no me ignores, este lugar es un desastre y es tu responsabilidad mantenerlo limpio Oh, no te estoy ignorando padre, tu incesante parloteo me ha dado todo el tiempo que necesito para cargar mi primer ataque Por favor, continúa Jonathan, no tengo tiempo para esto Jonathan, lo juro por dios que corta con este teatro y ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Voy por tu madre! Oh viejo, ahora estás en problemas Jonathan, me pregunto cómo te castigará mamá ahora Jonathan, limpia tu cuarto Esta ni siquiera es mi forma final, remostraré ¡Ay madre! ¡Parece que mamá finalmente pisoteó su ego! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 ¡Ah!